¿Cuáles son los síntomas del herpes? ¿Puedo tener herpes y no tener síntomas? Hola, soy Vera Ferrari y Fundación Huésped me invitó para que te cuente todo sobre herpes genital. Para no perderte de otros videos como este, suscríbete a nuestro canal. ¿Eh? En serio te digo. Lo tenés ahí el botón. O sea, es... ¡tac! Suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestros videos. El herpes genital se manifiesta como ampollas alrededor de los genitales o el ano. Que dan picazón y al abrirse estas ampollas, forman llagas que suelen doler, liberar secreciones y luego hacen costras. Como la cascarita. Muchas veces el dolor aparece un poco antes que las lesiones. Son ampollitas de color blanco o rosado llenas de líquido que aparecen una al lado de la otra en o alrededor de los genitales, boca, ano, recto e incluso glúteos. Otros síntomas que pueden aparecer son fiebre, sensación de malestar general y quemazón o dificultad al hacer pis. Esto es tremendo. Sin embargo, en ocasiones los síntomas pueden ser muy leves y pasar desapercibidos. Incluso una persona infectada puede no presentar síntomas. Es decir, el virus está latente. ¿Cómo? Es así. Después de una primera infección, el virus del herpes puede permanecer inactivo o latente en el cuerpo durante el resto de la vida. Por eso no tiene cura, pero puede tratarse. ¿Y qué significa infección latente? Que el virus puede reactivarse cada X cantidad de tiempo y causar síntomas. O permanecer inactivo por años. La primera vez que aparece un brote de herpes, es decir, sus ampollas y luego llagas, es probable que también aparezcan síntomas similares a los de una gripe, como fiebre, dolores corporales e inflamación de los ganglios linfáticos de la ingle. Luego del primer brote, se pueden tener otros brotes, llamados recurrencias. Más espaciados en el tiempo, que suelen ser más leves y durar menos que el primero. Algo importante para saber es que el virus puede liberarse sin generar ningún síntoma ni lesión. Por esto, el riesgo de transmisión no se puede predecir. Además, el herpes genital puede dar complicaciones extragenitales, que no son frecuentes, pero sí son graves. Como por ejemplo, meningitis, mielitis, retinitis o proctinitis. Ahora es cuando todos nos preguntamos, ¿cómo se cura el herpes? Bueno, no tiene cura, pero atenti. Atenti al próximo video, que te cuento cómo se trata el herpes. No te olvides de suscribirte al canal de Fundación Huesped, que hay un montón de contenido que te puede servir. Y si te queda alguna duda sobre este video, dejala en los comentarios, así te podemos responder. ¡Adiós!